Muy buenos días a todos y todas. Felicidades por el gran esfuerzo que estáis realizando para que la ciudadanía tenga acceso a la información pública y que esta información sea de calidad. Yo voy a hablarles de reclamaciones. En el año 2018 se recibieron en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública 355 reclamaciones en materia de derecho de acceso. ¿Cómo llegan estas reclamaciones al comisionado? En primera instancia, un ciudadano o una ciudadana solicita información a un ente público. Este ente público le puede contestar y el ciudadano o ciudadana estar conforme, con lo cual estaría estimada y estaría satisfecha su petición de información. Pero en numerosas ocasiones se desestima la solicitud de acceso a información pública o no se le contesta. Y es en ese caso cuando puede ir directamente a interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero tiene la vía sustitutiva de los recursos del artículo 112.2 de la Ley 39.2015, que es la reclamación ante el comisionado de Transparencia. Una reclamación que es gratuita y en la que dispone de un mes para su interposición si es una resolución expresa o no hay tiempo en el caso de que no se le haya contestado. Y el comisionado de Transparencia dictará una resolución expresa que es plenamente ejecutiva, que puede o bien estimar o, en caso de que sea desestimada, procede la interposición de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Es importante decir que la resolución del comisionado de Transparencia es plenamente ejecutiva y ante la misma, el ente público tiene dos opciones, cumplirla o recurrirla. Bien, de estas 355 reclamaciones, se han resuelto 347, casi el 98%, y nos quedan ocho pendientes por resolver. También hay que decir que las que quedan pendientes por resolver es porque muchas veces los datos que ponen los reclamantes después no se les localiza, lo que nos lleva a la doble notificación, a publicación de boletín oficial del Parlamento, boletín oficial del Estado, y tardamos bastante en conseguir resolverlas. De las que están resueltas, se han producido admitidas casi un poco más de un 74% y se han inadmitido 90%. Se preguntarán por qué un porcentaje tan grande de inadmisiones. Y aquí sí quiero subrayar una cosa muy importante, que cuando nos llegue una solicitud de derecho de acceso y no seamos el órgano competente para resolver, por favor, recuerden el artículo 44 de la Ley de Transparencia Canaria, que nos dice que tenemos cinco días para remitirla al órgano competente para resolver. ¿Qué nos ocurrió? Pues se preguntaba a numerosos ayuntamientos, pero todas las solicitudes se presentaron en una misma dirección general de la Administración de la Comunidad Autónoma. Cuando el señor interpuso la reclamación ante el comisionado de Transparencia por silencio administrativo, nosotros lo primero que hacemos es tramitar una audiencia y en esa audiencia más de 50 ayuntamientos nos dijeron que no habían recibido la solicitud de derecho de acceso. Ante esa situación nos dirigimos a la dirección general correspondiente y por un olvido involuntario, esas solicitudes de derecho de acceso llevaban encima de la mesa más de dos meses. Con lo cual tuvimos que inadmitir las solicitudes por extemporánea, pero sin ser culpa del interesado. O sea, eso yo creo que tenemos que subrayarlo. Por favor, cuando nos llegue una solicitud de derecho de acceso y no seamos competentes para resolver, hay que dirigirla en un plazo de cinco días al órgano competente para resolver. De las admitidas podemos observar que se estimaron totalmente un poco más de un 51%, parcialmente casi un 20% y formalmente algo más de la quinta parte. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estimaciones formales? Hablamos que una vez que realizamos el trámite de audiencia en la reclamación, aquí en el comisionado de Transparencia, la entidad a la que le estamos dando audiencia en ese momento parece ser consciente de que le habían solicitado la información y en ese momento entrega la información al reclamante. Con lo cual nosotros terminamos el procedimiento, pero haciendo una estimación formal para decir, dejar constancia, que la información ha sido entregada al ciudadano o a la ciudadana en ese trámite de audiencia otorgado por el comisionado a la entidad reclamada. Podemos observar que casi un 92% de los pronunciamientos en las resoluciones admitidas han sido favorables al acceso a la información y no han sido recurridas por la entidad reclamada. En cuanto a la comparativa con el año anterior, vemos que estamos subiendo un número de reclamaciones en manera exponencial, pues hemos pasado de 154 a las 355 de las que les hablaba, y, pero siempre observamos que el dato de las estimaciones de alguna manera total, parcial o formal es muy elevado. En cuanto a las resoluciones del comisionado entre los años 2015 y 2018, también vemos que hay una evolución exponencial, empezando por 18 en el año 2015, 91 en 2016, 136 en 2017, 2018, 347. Un total de 592 resoluciones. En cuanto a la evolución del número de reclamaciones, también vemos que durante estos cuatro años ha habido una evolución bastante grande, desde las 18 del año 2015 hasta las 355 del año 2018, y a fecha actual han entrado ya en el comisionado de transparencia algo más de 200 reclamaciones. En cuanto al cumplimiento de las resoluciones, tenemos constancia de que de las dictadas en el año 2018, 149 han sido cumplidas, hay algunas que no se necesitan, pendientes de cumplimiento 13, nos preocupa muchísimo el incumplimiento y también aquellas que no tenemos constancia de si se han cumplido o no. ¿Por qué? En el propio resuelvo de las resoluciones del comisionado ponemos que se entregue la información al ciudadano o ciudadana, pero también que nos informe de que se la han entregado y que nos lo hagan costar y la acuse por parte de la persona reclamante. Pues esto no está ocurriendo, con lo cual les pedimos, por favor, que una vez que entreguen la información nos hagan partícipe para nosotros poder poner en nuestras estadísticas que ha sido cumplido, pero más que por la estadística, por tener nosotros conocimiento. Y recalcar lo que decía antes, si no están conformes con la resolución dictada por el comisionado, recurranla, pero la resolución es plenamente ejecutiva. Llama la atención el género, porque de las reclamaciones interpuestas tenemos uno de estos números que un 85% son interpuestas por el género masculino, mientras que solo un 15% por el género femenino, la mayor parte por personas físicas y menos por personas jurídicas. Y esto ha sido así todos los años. El número de reclamaciones es muchísimo menor las reclamaciones interpuestas por mujeres que las interpuestas por hombres. En cuanto al medio usado para las reclamaciones, podemos ver en pantalla que inicialmente, 2015-2016, pues eran todas presenciales, puesto que no se había implantado la sede electrónica del comisionado, pero ahora ya al poderlo hacer por sede electrónica, estamos hablando en torno al 65% de las reclamaciones ya nos llegan online. En cuanto al origen de las reclamaciones, esto es algo en lo que quiero hacer muchísimo énfasis, porque el mayor número de reclamaciones que recibimos en el comisionado de transparencia es por silencio administrativo. Hay un amplio número de solicitudes de información que está realizando el ciudadano o la ciudadana en el ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido, artículo 105B de la Constitución Española y que también está integrado como derecho fundamental en el Tratado 205-2008 del Consejo de la Unión Europea y que España no lo ha ratificado, pero que estamos impulsando del comisionado de transparencia esa ratificación para que sea incluido como derecho fundamental, no dentro del ejercicio de otro derecho fundamental, que así ya sí se ha reconocido, sino como derecho fundamental de manera individual. Aquí en este precioso mapa tenemos las reclamaciones que se han interpuesto por ayuntamientos, pero están señaladas las que han recibido mayor número. Así tenemos Santa Cruz de Tenerife con 51 reclamaciones, Las Palmas de Gran Canaria con 22, y después ya con un número menor como 10 guía 10 horas, con la oliva con 7, pero podemos saber el número de reclamaciones en cada entidad pública. Para ir finalizando, lo que más nos preocupa es la falta de respuesta a la ciudadanía y también la falta de respuesta al comisionado. Cabe destacar que de las 159 reclamaciones contra los ayuntamientos que fueron admitidas a trámite, 151 tuvieron su origen en el silencio administrativo. Pero es más, de los 145 trámites de audiencia, en 83 casos, las entidades locales no contestaron al trámite de audiencia dado por el comisionado. Estamos hablando de casi un 60% de las reclamaciones admitidas a trámite que no se ha contestado al ciudadano y no se contesta al trámite de audiencia que realiza el comisionado. En el caso de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, 75 reclamaciones presentadas en más del 85% de los casos, su origen, silencio administrativo. De los 57 trámites de audiencia realizados, en 24 casos no nos han contestado, es decir, un 42,10% de supuestos en los que la Administración de la Comunidad Autónoma no ha contestado ni al ciudadano o ciudadana ni al comisionado de transparencia. Y, en cuanto a los cabildos insulares, de las 24 reclamaciones presentadas, 21 tuvieron su origen en silencio administrativo, casi un 90%. Ahora bien, los cabildos prácticamente nos contestan siempre, de lo cual nos alegramos mucho, porque de los 18 trámites de audiencia realizados, solo en dos no nos han contestado. Entonces, solo recortarles eso, que es un derecho constitucionalmente reconocido, que estamos luchando porque sea reconocido como derecho fundamental y que ya no es por cumplir, es que el ciudadano, la ciudadana, todas las personas tienen derecho a que se les conteste una solicitud de información pública. Y, además, en el caso de que no se le conteste o no esté satisfecho con esa respuesta, en el trámite de audiencia dado por el comisionado de transparencia, por favor, contesten ese trámite de audiencia, porque es la única manera de poder dar una respuesta satisfactoria al ciudadano o la ciudadana. Muchísimas gracias.